bienvenidos gente youtube que tal estáis hoy estrelló en mi canal jose mi conflu colecciones y el que está grabando es mi primo brian crack style bueno en este vídeo estoy con un reto de la sal vamos a comer una cucharada de sal y bueno vamos a las siguientes condiciones del reto este es el que escupa la sal recibirá un reto que vosotros dejáis debajo en los comentarios y el que no lo con el que lo haga bien pues es el que gana el reto de hoy y bueno espero que os guste y espero que os divirtáis bienvenidos a jose mi colecciones vamos a empezar con la cucharada de esto pero bueno y mira gente de youtube te vas a morir por eso no tío que no me sal ya por la mierda esta de la canela entonces si ay ma y va a haber sufrimiento creo que están morir y vale vale No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Porque te estoy grabando.